¡Viva! ¡Viva! Yo traigo cosas buenas, yo traigo a la mesa, yo traigo a mi corana, traigo a más, ¡Viva! ¡Viva! ¡Y rompes a la mujer! Cosas buenas, mire, ¿cómo dices? ¡Ábreme el paso, mamá! ¡Habran pasos! ¡Habran pasos! Yo vengo comentando a poderoso, yo vengo ganaderoso, ¡Habran pasos! ¡Habran pasos! ¡Habran pasos! ¡Habran pasos! ¡Habran pasos! Cosas buenas, mire, ¿cómo dices? ¡Habran pasos! ¡Viva! ¡Habran pasos! 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 ¡Vamos! ¡Vaya, Gabi, que es lo que pasa aquí! Oiga, yo quiero que ustedes canten un coro conmigo, ¿está bien? Queremos pantaletas conmigo. Vamos un poquito ahí. Mira, vamos a ese coro. El que juega con candela, tarde o temprano se quema. El que juega con candela, tarde o temprano se quema. Ese coro no se escucha, que se escucha por lo que quieras. El que juega con candela, tarde o temprano se quema. Bájalo, 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 bájalo. Vamos a hacer una cosa. De aquí para allá quiero escuchar ese coro, ¿ok? Vamos a ver quién canta más fuerte aquí. Yo primero, yo primero. Dice así. Ay, el que juega con candela, tarde o temprano se quema. El que juega con candela, tarde o temprano se quema. El que juega con candela, tarde o temprano se quema. Y el que juega con candela, tarde o temprano se quema. El que juega con candela, tarde o temprano se quema. Y el que juega con candela, tarde o temprano se quema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!